Te recibe la Arena GDL, una vez más muy contentos de tenerte por aquí. Pues la verdad el gusto es mío, creo que la Arena GDL siempre nos ha recibido de la mejor manera, los Dark Sun Brothers, a pesar de ser chilangos, a pesar de ese ligero pique, tal vez rivalidad que tenemos por ser foráneos, la gente nos ha recibido de la mejor manera, de repente veo personas con playeras, mercancía de nosotros, y creo que es un muy buen recibimiento, nos anima mucho. Ex-Evil, vemos mercancía oficial, muéstranos, cuéntanos qué comentamos, precios accesibles y sobre todo de calidad esta noche. Sí, justamente, de hecho me gusta mucho venir a Guadalajara porque es de nuestros mejores consumidores, esta vez, digo, hemos tenido bastante trabajo y no tenemos ya nada de mercancía, esta vez solo tenemos a la venta las máscaras profesionales, porque muchas veces la gente no sabe que las máscaras que usamos para luchar, las máscaras que nos ven usar aquí arriba de este ring, también las pueden adquirir, las pueden tener a la venta, las pueden tener en su vitrina o para lo que ustedes gusten, y todo está a la venta, lo tenemos aquí a la gente, muchas veces cuando venimos la gente quiere la misma máscara que usamos en la lucha de aquí, pero también depende mucho de nosotros que la gente nos quiera consumir de esa manera. Así es, ya lo dijo Dévil, ya quedó este dato para el acervo cultural, cuéntanos Dévil, al respecto de esta lucha, una lucha de cuatro esquinas esta noche, para la que te vemos por ahí, que estás programado, qué cuentas, cómo ves a tus rivales y tú cómo te sientes ante ellos esta noche. Pues la verdad me siento un poco en desventaja ciertamente, porque como quiera ellos son conocidos de aquí, de la arena GDL, son locales, son jóvenes con hambre de triunfar, al igual que soy yo, que es mi hermano, tal vez ellos tienen una ligera ventaja anímica en cuestión de que el público ya los conoce, los quiere por ser los de aquí, los de casa, pero que no se desolvide que tenemos un año viniendo aquí, tenemos un año conquistando y dando las mejores luchas del cartel por parte de los Dark Zone Brothers, así que de ese lado, sé que tengo la desventaja en la parte del público, pero no me desanimo, no me doy para atrás, me siento un poco confiado porque sé que tengo mucha más experiencia que la que tuve hace un año, cuando venimos por primera vez, así que me siento listo, me siento preparado, me siento emocionado porque más que ser un reto, el estar contra ellos es un reto para mí mismo, ser el único desconocido o el único apestado, podría decirse, el único foráneo en una lucha tan importante como es esta cuatro esquinas de nuevos talentos. Así es amigos de CL Conce, pues ya lo dijo Débil esta noche aquí en la GDL, muchas gracias Débil para CL Conce.